Pues digamos que de los melodramas, yo creo que uno de los más importantes de las últimas décadas fue y ha sido RBD, ¿no? Sí, yo sabía que me iban a preguntar de eso. Sí, bueno, ya es una historia que cuando Pedro y yo la hicimos hace más de 20 años, en el 2000, casi 20 años, en el 2004 entró al aire. Pero el trabajo de nosotros cuando fuimos a buscar la historia argentina y leímos los primeros guiones, era algo súper novedoso para la época, ¿no? Y lo más curioso es que los patrones se siguen repitiendo, ¿no? Ahora con la tecnología y con otras cosas que han llegado de nuestros tiempos, al final los jóvenes pues siguen siendo jóvenes y siguen teniendo las mismas inquietudes, la misma búsqueda de identidad y todo. Creo que ese formato funcionó muy bien porque, pues, ¿qué había? No había redes sociales, no había Facebook, no había muchas cosas que hoy existen. Entonces también la televisión era como uno de los medios más importantes para acercarse al entretenimiento. Seguramente quedó mucho material, ¿no? Inédito. ¿Qué ha pasado? Hay mucho material, pues bueno, anduvimos rolando por todo el mundo, yo tuve la fortuna de irme con ellos a hacer conciertos por bastantes países y levantamos mucho material. Había la inquietud de Pedro y la mía de hacer un documental, nunca pudimos hacerlo porque, bueno, no es tan fácil, ¿no? Este, armarlo y buscar derechos y todo esto, pero, pero ahí está, sí, sí, debe haber mucho material. Ahora están los chicos muy contentos con su reencuentro, les está yendo muy bien, les deseo mucho, mucho éxito que ya lo tienen. Han agotado todos sus conciertos rompiendo récords, ya en México llevan 6 for Sol, ya tienen el récord en Estados Unidos, arenas, estadios. Me da mucho gusto, se lo merecen, este, qué lástima que haya tardado tanto tiempo en que ocurriera este, este reencuentro por fin, qué lástima que no estén todos, pero, pero les está yendo muy bien y estoy muy contento por ellos. Con estas historias nuevas que se han hecho de, eh, series o, o, o telenovelas 20 años después, la gente o los fans, perdiendo a lo mejor qué ha pasado 20 años después con cada uno de los R&Ds y producirlo. Estaría padre como proyecto, ¿no? Habrá que platicar con ellos. Hubo una serie, ¿se acuerdan? Seguramente, que se llamaba R&D La Familia, que justo hablaba, ya salían los personajes y hablaba de los chicos, ¿no? En la vida que, que tenían ahí con el grupo musical, valdría la pena pensar en un proyecto 20 años después de los R&Ds, a ver qué pasa. Muchos derechos que... Vamos a preparárselos. Sí. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse de acuerdo y platicar. ¿Cómo quedaron ustedes con todos los R&Ds? ¿Ya tiene su boleto? Ya, 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 ya. Mis hijos quieren ir ahí a primera fila. Sí, muy bien. Yo después de que terminó el grupo, todavía tuve la oportunidad, me hice manager de Dulce, trabajé en el desarrollo de su carrera como solista y después yo me dediqué, me retiré de la música y me dediqué a la producción de las series. Entonces, lo que estoy haciendo ahora ya no tengo nada que ver con la música, pero sí los iremos a ver y apoyar ahí. Me tienes a ver qué es lo que sucedía detrás de, cada concierto detrás de, una vez que se bajaba el telón, ¿no? Y que pasaba en los hoteles. Sí, toda, alguna vez hicimos un DVD, que se llama ¿Qué hay detrás? de R&D. A lanzar. Pues sí, habrá que decirle a los agentes de Universal porque el DVD está ahí, existe, que lo muevan para otra plataforma. Y hacer uno, seguramente van a documentar todo este fenómeno nuevamente de la gira, del reencuentro y seguramente lo van a documentar para que quede para la historia. No hay que tocar las puertas de arriba para que se hagan algo. Sí, 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 seguramente sí. Sí, gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.